Hoy de Jack London leemos el cuento por el hombre que está en la pista. Como casi todos los cuentos de Jack London, es una historia de aventuras. Dos hombres que atienden a un malherido. Este hombre malherido atacó a una persona y le robó 40.000 dólares. Pero ese dinero robado es la cantidad que le pertenecía. No contamos más. Damos paso al cuento por el hombre que está en la pista. Espero que te guste. Por el hombre que está en la pista. Un cuento de Jack London Échalo, de una vez. Oyeme, Keith. Esto va a resultar demasiado fuerte. La mezcla del whisky y el alcohol ya es bastante explosiva. Y si además le añades coñac, pimienta y... Te digo que lo eches. No soy yo el autor de este ponche, pues obedece. Dicho esto, Malen Muthkais sonrió bondadosamente en la atmósfera saturada de vapores y añadió. Cuando lleves tanto tiempo como yo en este país, hijito, y hayas tenido que seguir los rastros de los conejos y de comer tripas de salmón para no morirte de hambre, sabrás que la Navidad solo se celebra una vez al año y que una Navidad sin ponche es algo tan triste como abrir un pozo en la roca viva sin encontrar un filón que recompense el duro trabajo. Haz lo que te dicen. Intervino Big Jim Belden, que había llegado de Meizimai, su propiedad ya denunciada, para pasar con Malen Muthkais las Navidades. Todos sabían que Big se había alimentado de carné de alce durante los últimos meses. —¿Te acuerdas? —preguntó. —¿Te acuerdas del ponche que preparamos en el Tanana? —Claro que me acuerdo. —No os podéis imaginar, muchachos, la pítima que cogieron los Tananas. Total, por un simple fermento de azúcar y levadura. —Esto fue, antes de que tú vinieses, continuó Malen Muthkais dirigiéndose hasta Le Prince, un joven que llevaba dos años en el país y era experto en cuestiones mineras. En aquel entonces aún no había mujeres blancas en la región y Mason quería casarse. El padre de Ruth, jefe de los Tananas, se oponía a la boda como los restantes miembros de la tribu. —¿Qué era fuerte el brebaje? —Pues le eché la última libra de azúcar que me quedaba. Es de lo mejorcito que he hecho en mi vida. Fue cosa de ver la persecución río abajo y por los trechos en el que había que pasar las canoas a hombros. —¿Pero, y la squab? —preguntó Luis Savoy, un franco canadiense de gran estatura, al que aquello interesaba, pues había oído hablar de la loca aventura cuando se hallaba en Fort Mile el invierno anterior. Entonces Malimut Cahit, que era un narrador nato, refirió simplemente la historia de Lonchivar en las tierras del norte. Más de un curtido venturero de aquellas regiones sintió vibrar las cuerdas de su corazón y experimentó una vaga añoranza de los soleados pastos de las tierras del sur, donde la vida prometía algo más que una esteril lucha con el frío y la muerte. —¡Llegamos al Yukon pisando los talones de los primeros hielos que bajaban por sus aguas! —concluyó. —Y con los tananas a nuestra espalda solo un cuarto de hora de camino. Pero nos salvamos, porque la segunda venida de hielos obturó el río y contuvo a nuestros perseguidores. Cuando finalmente consiguieron llegar a Nuklejedo, todas las fuerzas del puesto los esperaban. En cuanto a la ceremonia, preguntar al padre de Rubú, aquí presente, pues, corrió a su cargo. El jesuita se quitó la pipa de los labios, pero solo pudo manifestar su complacencia con sonrisas patriarcales, mientras protestantes y católicos le aplaudían con el mismo entusiasmo. —¡Vaya, vaya! —exclamó Luis Savoy, impresionado al parecer por aquel hecho novelesco. —Le petit squash moment son brave. ¡Vaya, vaya! Entonces, empezaron a pasar de mano en mano las tazas de la tol llena de ponche y bits. El insaciable se puso en pie de un salto para entonar la canción. —¡Váquica favorita! —¡Henry Warbitcher allí está! Y el maestro con él se va. Todos beben raíz de zafars. Pero puedes apostar si su nombre le has de dar, que es el fruto prohibido y nada más. El coro de alegres bebedores rugió. Pero puedes apostar si su nombre le has de dar, que es el fruto prohibido y nada más. El espantoso brebaje preparado por Marley Budkite surtió su efecto. Los hombres de los campamentos y de las pistas sintieron que se les ensanchaba el alma a su calor y en torno a la mesa surgieron chanzas, canciones y relatos de antiguas aventuras. A pesar de que había allí extranjeros procedentes de una docena de naciones distintas, todos levantaban la copa para brindar sucesivamente por cada uno de ellos y por todos. Fue Prines, el inglés, quien propuso un brindis por el tío Sam, el niño precoz del Nuevo Mundo. A cambio, el yanqui Betz bebió en honor de la reina que Dios bendiga. Y Savoy chocó su copa con Atemeyers, el comerciante alemán para brindar por Alsacia y Lorena. Entonces se levantó Marley Budkite con la copa en la mano y su mirada se posó en la ventana de papel encerado, cubierta de más de siete centímetros de hielo. Por aquel que está, esta noche, por aquel que esta noche se halla en la pista, que no le falte la comida, que no le flaqueen las patas de sus perros, que sus cerillas no fallen. En esto oyeron el familiar restallado del látigo canino, el quejumbroso lular de los malemuts y los curgidos de un trineo que se acercaba a la cabaña. La conversación languideció. Todos estaban a la expectativa. —Es un veterano. Se cuida antes de sus perros que de sí mismo —susurró Malemutkaya al oído del prince mientras captaban los chasquidos las mandíbulas, los grullidos del lobo y los aullidos de dolor que indicaban a sus diestros oídos que el forastero apartaba golpes a los otros perros mientras echaba a comer a los suyos. Entonces oyeron que unos nudillos golpeaban la puerta enérgica y, confiadamente, y el forastero entró. Deslumbrado por la luz vaciló y permaneció un momento en el umbral lo cual permitió que todos lo examinasen a placer. Era un hombre de aspecto singular y pintoresco, vestido con un traje ártico de lana y pieles. Su estatura, sencillamente impresionante, pues rayaba en los dos metros, estaba en proporción con la anchura de su pecho y de sus hombros, iba perfectamente rasurado y su tez aparecía tersa y sonrosada a causa del frío. Sus largas pestañas y sus tupidas cejas estaban blancas de escarcha y llevaba levantadas las orejeras de su gran gorro de piel de lobo que alcanzaban a cubrirle también el cuello. Parecía algo así como un rey de los hielos que acabase de surgir de las sombras de la noche. Llevaba un chaquetón de maquinav ceñido por un cinturón guarnecido de cuentas y del que pendían dos grandes revólveres colt y un cuchillo de caza. Además de empuñar el látigo especial para perros, iba armado con un rifle del mayor calibre y del tipo más reciente, de los que disparan sin producir humo. A pesar de su paso firme y elástico, todos advirtieron al verle de cerca que estaba rendido de fatiga. Reinaba un embarazoso silencio en el recién llegado no tardó en romper con su cordial saludo. —¡Nos divertimos, ¿eh, muchachos? Estas palabras rompieron el hielo. Mal en busca y se levantó y fue a estrecharle la mano. Aunque no se conocían más que de oídas, los dos supieron inmediatamente quién era el otro. Keith le presentó a todos sus amigos con un amplio ademán y lo obligó a tomar una copa de ponche antes de explicar lo que allí le llevaba. —¿Cuánto tiempo hace que ha pasado un gran trineo con tres hombres y ocho perros? —preguntó. —Te lleva dos días de ventaja. ¿Lo persigues? —Sí, es mío. Se lo llevaron ante mi propia nariz de los muy canachas. He conseguido ganar dos días de los cuatro que me llevan de ventaja al principio. Los alcanzaré en la próxima etapa. —¿Crees que te harán frente? —preguntó Bilden, para que no decayera la conversación, pues Malemud Gair ya había puesto la cafetera en la mesa y estaba muy atareado friendo tocino y carne de alce. El forastero se palpó los revólveres con ademán significativo. —¿A qué hora has salido de Tapson? —volvió a preguntar Bilden. —¿A las doce? —¿De la noche, por supuesto? —No, del mediodía. Se oyó un murmullo general de admiración. La sorpresa no era inmotivada, pues acababan de dar las doce de la noche y cubrir una etapa de ciento veinte kilómetros por el lecho helado de un río en sólo doce horas. Era algo que imponía respeto. La conversación no tardó en generalizarse y se volvió a hablar del pasado. Mientras, el joven recién llegado engullía la fuerza ebazofa preparada por Malemud Gairz. Éste le observó con atención. No tardó en llegar a la conclusión de que aquella cara le era simpática, una cara noble, franca, hermosa. Aunque aquella fisionomía era todavía joven en ella, se percibían las huellas del trabajo rudo y de las penalidades. Durante la conversación, su semblante se animaba y mostraba una ingenua alegría. Pero durante los silencios, sus ojos azules anunciaban el duro, el acerado brillo que debía de percibirse en ellos cuando llegaba el momento de entrar en acción y especialmente en circunstancias adversas. La poderosa mandíbula y el cuadrado mentón hablaban de un carácter indómito y férreamente tenaz. Poseía las cualidades del león, pero no estaba desprovisto de cierta blandura casi femenina que revelaba una fina sensibilidad. Y así fue como la vieja y yo nos unimos, dijo Bilden concluyendo el emocionante relato de su galanteo. Aquí estamos, padre, dijo ella. Vete al cuerno, le contestó su padre y luego me dijo a mí, Jim, vamos a ver de lo que eres capaz. Quiero que antes de cenar, haces una buena parte de esos cuarenta acres. Y luego se volvió hacia ella y le dijo, y tú, sal, vete a fregar los platos. Y entonces dio un respingo y la besó. Y yo no cabía en mí de gozo, pero él, al darse cuenta, me gritó, andando, Jim, y yo salí como un rayo hacia el establo. —¿Has dejado a algún niño esperándote en los Estados Unidos? le preguntó el forastero. —No. Mi mujer murió antes de darme ninguno. Por eso estoy aquí. Bilden, pensativo, trató de encender la pipa, que aún no se había apagado, y animándose de pronto preguntó. —¿Y tú, forastero, eres casado? Por toda respuesta, el joven abrió su reloj, le quitó la correa, que hacía las veces de cadena, y lo entregó a los reunidos. Bilden lo acercó a la lámpara de cebo, examinó el interior de la caja con ojo crítico y, después de expresar su admiración en voz baja, lo entregó a Luis Savoy. Este murmuró repetidamente, vaya, vaya, y lo pasó a Prince. Todos observaron que sus manos temblaban y que un brillo de ternura aparecía en sus ojos. Así fue pasando por todas aquellas manos callosas el reloj del forastero, en cuyo interior había una fotografía de mujer de dulce rostro que tenía un niño en brazos. Era una mujer como la que anhela la mayoría de los hombres. Los que no la habían visto aún estaban impacientes, los que ya la habían visto quedaban sumidos en un silencio nostálgico. Todos eran capaces de enfrentarse con el hambre, con el escorvoto y con la muerte en el campo o en el agua, pero la imagen de aquella joven desconocida con su hijo en los brazos los convertía a todos en mujeres o niños. Yo aún no conozco al niño. Es chico y ya tiene dos años, dijo el forastero cuando le devolvieron el tesoro. Él le dirigió una rápida mirada, luego cerró de golpe la tapa y se volvió, pero no lo hizo a tiempo para ocultar las lágrimas que asomaban a sus ojos. Malemuth Kaj lo acompañó a una litera y le dijo que se acostase. Llamadme a las cuatro en punto, no os olvidéis de hacerlo. Fueron sus últimas palabras y un momento después respiraba pesadamente sumido en el sueño profundo del hombre rendido de cansancio. Por joven, este tipo tiene agallas, comentó Prince. Un sueño de solo tres horas después de recorrer ciento veinte kilómetros con los perros y luego de nuevo a la pista. ¿Quién es Keith? Es Jack Westendal. Lleva aquí tres años. Según se dice, trabaja como un negro y tiene toda la mala suerte que os podáis imaginar. Yo no lo conocía personalmente, pero Sitka Charlie me había hablado de él. Es extraño que un hombre que tiene una mujer tan encantadora esté malgastando el tiempo en este rincón olvidado de Dios, donde cada año de vida pesa como dos vividos en cualquier parte. Lo que pasa es que es un hombre muy entero y obstinado. Ha estado dos veces a punto de retirarse con una buena tajada, pero ambas veces lo perdió todo. En este momento de la conversación fue interrumpida por las estruendosas carcajadas de Biltz, pues el efecto producido por la llegada del forastero había comenzado a disiparse. Y pronto, los tristes años de comida monótona y trabajo abrumador cayeron en el olvido en medio de la alcazada general. Solamente Malemus Kais parecía incapaz de participar en aquel regocijo de vez en cuando, consultaba ansiosamente su reloj. Al fin se puso los guantes y el gorro de piel de Castor, salió de la cabaña y empezó a revolver los víveres en el oculto depósito. También fue incapaz de esperar a la hora indicada para despertar a su huésped. Lo hizo quince minutos antes. El joven gigante tenía los miembros tan entumecidos que fue necesario ministrarle enérgicas fricciones para que pudiese ponerse en pie. Salió de la cabaña tambaleándose penosamente y vio que sus perros estaban enganchados al trineo y todo a punto de partir. La concurrencia le deseó buena suerte y una corta persecución. Después de bendecirle a toda prisa, el padre Robu fue el primero en volver corriendo a la cabaña. Esto no era extraño pues a nadie le gusta aguantar una temperatura de casi sesenta grados centígrados bajo cero con las manos y las orejas descubiertas. Malen Butcay lo acompañó hasta la pista principal y una vez allí, después de echarle la mano efusivamente, le dio varios consejos. «Encontrarás cuarenta y cinco kilos de huevos de salmón en el trineo», le dijo. «Los perros irán tan lejos como esto si llevases setenta kilos de pescado. No encontrarás comida para los perros en peli, cosa que sin duda ya tenías prevista». El forasterio dio un respingo y sus ojos centellearon pero no le interrumpió. «No encontrarás ni una onza de comida para animales ni hombres hasta que llegues a cinco dedos, que está a más de trescientos veinti kilómetros de aquí. Ten cuidado no vayas a caerte en algún agujero cuando vayas por el río de las treinta millas y cerciórate de que tomas el atajo principal al salir de la perca. ¿Cómo sabes todo esto? Es imposible que mis planes hayan llegado aquí antes que yo. No quiero hablar de esto. Solo te diré que ese trineo que persigues nunca fue tuyo. Charlie lo vendió a esos hombres la primera vez la pasada pero una vez me dijo que tú eras un hombre cabal y yo lo creo. He visto tu cara y me parece noble y he visto pues todo lo que has hecho y esa mujer que tienes y... Kidd se quitó los guantes y sacó una pequeña bolsa que llevaba en un bolsillo. No, no lo necesito dijo el forastero y las lágrimas se le helaron en las mejillas mientras estrechaba convulsivamente la mano de Kist. No tengas miramientos con los perros. Cuando caigan corta las correas y déjalos. Cómpralos que te hagan falta y piensa que te salen baratos a diez dólares la libra. Encontrarás perros en cinco dedos, pequeño salmón y otra lingua y procura no mojarte los pies. Y todavía le dio un último consejo antes de que se separaran. Sigue viajando mientras la temperatura no sea inferior a los treinta y dos grados pero si baja más enciende fuego y cámbiate los calcetines. Apenas habían transcurrido quince minutos un tintineo de campanillas anunció nuevas llegadas. La puerta se abrió y entró en la choza un hombre de la policía montada del noroeste seguido por dos mestizos con aspecto de conductores de perros. Como Westondale iban armados hasta los dientes y daban muestras de fatiga. Los mestizos habían nacido en la pista y soportaban bien el cansancio pero el joven policía estaba extenuado. Sin embargo la ceñuda tenacidad de su raza obligada a ajustarse a la marcha que él mismo se había impuesto y que seguiría manteniendo hasta caer rendido de fatiga. Cuando salió de aquí Westdale preguntó ¿se detuvo aquí verdad? La pregunta era innecesaria pues se veían claramente las huellas que el trineo había dejado en la nieve. Malemuth Keith cruzó una mirada con Bilding y éste dándose cuenta de la situación replicó evasivamente hace ya bastante rato. Vamos habla esclavó el policía parece tener usted grandes deseos de alcanzarlo es que ha armado camorra allá abajo en Dabson. Atracó a Harry McFarlane y se llevó cuarenta mil dólares. Luego los cambió en el almacén del alguacil por un cheque contra un banco de Sittler. ¿Quién le impedirá que lo haga efectivo si no lo alcanzamos? ¿Hace mucho que se fue? Todos procuraron disimular su excitación pues Madlemuth caí. Los había puesto ya sobre aviso y el policía sólo vio a su alrededor rostros impasibles. Entonces se acercó a Prince y le hizo la misma pregunta que había hecho a Bilding. Prince le respondió con una evasiva y acto seguido se puso a hablar del estado de la pista. Aunque le fue violento proceder de este modo con aquel compatriota de ese emplante franco y noble. En esto el policía descubrió al padre Robú que no podía mentir debido a su sagrado ministerio. Hace un cuarto de hora dijo el sacerdote respondiendo a su pregunta y antes de partir han descansado durante cuatro horas él y los perros. ¡Santo Dios! Nos lleva quince minutos de ventaja y van descansados. El pobre muchacho se tambaleó. Poco faltó para que se desmayase. Tal era su acotamiento y tal fue su desencanto mientras decía algo entre dientes acerca de la etapa en de Dapson allí cubierta en diez horas haciendo echar bofe a los perros. Mal en busca y le obligó a tomar una taza de ponche. Luego el policía se dirigió a la puerta ordenando a los dos mestizos que le siguiesen. Pero el calorcito que se gozaba en la cabaña y la perspectiva de un buen descanso eran demasiado tentadores y ellos se negaron a obedecer. Hablaban en un argot francés que Kit entendía. Así pudo seguir atentamente y no sin cierta ansiedad la conversación de los mestizos. Ambos juraban y perjuraban que los perros estaban agotados, que tendrían que matar a tiros a siguas y a babeta antes de que hubieran recorrido un kilómetro, que los demás perros estaban también exhaustos y que lo más prudente sería que todos se quedasen a descansar. —¿Me presta cinco perros? —preguntó el policía a Malemuth Kais. Kais movió la cabeza negativamente. —Le firmaré un cheque de cinco mil dólares que pagará el capitán Constantín. Aquí tiene mis documentos. Como puede ver, estoy autorizado para disponer de fondos. De nuevo obtuvo una negativa silenciosa. —Entonces los requisaré en nombre de la reina. Kais sonrió incrédulamente mientras dirigía una mirada a su bien provisto arsenal y el inglés, convencido de su impotencia, se encaminó a la puerta. Al ver que los dos mestizos seguían murmurando se volvió encolerizado hacia ellos y los llamó mujeres y perros callejeros. El atezado rostro del mestizo de más edad enrojeció de ira. El conductor de perros se levantó y afirmó en términos rotundos y enérgicos que viajarían hasta que su jefe se desplomara y entonces ellos le dejarían abandonado en la nieve sin ningún remordimiento. El joven policía haciendo un desesperado esfuerzo se dirigió a la puerta con paso firme y aparentando un vigor y una ligereza que estaba muy lejos de poseer. Aunque todos los presentes admiraron su resolución y su arrogancia, él no podía evitar que, a veces, apareciera en su rostro una mueca de extenuación. Los perros estaban cubiertos de escarcha y hechos un ovillo en la nieve. Resultó casi imposible obligarlos a ponerse en pie. Los pobres animales gemían a cada latigazo pues los mestizos llevados de su irritación manejaban el látigo sin contemplaciones. No fue posible poner el trineo en marcha hasta que cortaron las correas de Babette. la perra que iba en cabeza y que tuvieron que abandonar. Ha resultado un miserable y un embustero y tanto un ladrón peor que un indio. Todos estaban furiosos primero porque se consideraban engañados y segundo por el ultraje inferido a la ética del norte donde en tanto aprecio se tenía la honradez. Y nosotros ayudando a ese sinvergüenza después de saber lo que hizo. Todas las miradas se volvieron acusadoramente hacia Malemuz Cahit que dejó el rincón donde había instalado cómodamente a Babette y empezó a vaciar en silencio el recipiente de ponche para ofrecer la última ronda. Hace frío esta noche muchachos un frío que se clava en la carne fue el incongruente comienzo de su defensa. Todos vosotros habéis dejado por la pista ahí sabéis lo que es este frío habéis viajado todos por ahí no os arrojéis sobre un perro caído sólo habéis oído una versión de los hechos jamás ha compartido nuestra mesa ni nuestra manta un hombre más honrado e intachable que Jack Weston Dale el otoño pasado dio todos sus ahorros que ascendían a 40.000 dólares a Joe Castrell para que los invirtiese en el dominio de haberse cumplido sus deseos hoy sería millonario pero mientras él se hallaba en Silver City cuidando a su socio que había pescado el escorbuto Castrell apareció muerto en la nieve después de pasar la frontera antes había estado en casa de McFarlane y el dinero había desaparecido y el pobre Jack entretanto haciendo planes para regresar este invierno al lado de su esposa y de su hijo ese niño que no ha visto todavía observad que el propio solamente la cantidad que había perdido cuarenta mil dólares es de lo único que se apropió de lo que había perdido además ahora ya está lejos y nada podemos hacer paseó su mirada por el círculo de semblantes atentos y vio cómo se suavizaban las expresiones de aquellos rostros entonces alzó el brazo por eso dijo propongo un brindis por el hombre que esta noche va por la pista que no le falte comida que no le flaqueen las patas a sus perros que no le falte ninguna cerilla en fin que Dios le ayude que fracase la policía montada exclamó bits mientras todos chocaban las tazas del latón fin